Un joven de 16 años en el barrio Alcázar necesita un trasplante de riñón y un tratamiento especial que recibe fuera de la ciudad. Para eso la comunidad de este sector se ha unido para realizar un bingo y así recoger fondos para lograr cubrir los costos del tratamiento. Pues la idea es poder participar de este bingo bazar y poder recibir todo lo que realmente nosotros necesitamos o ellos como familia necesitan para poder darle el apoyo a este muchacho que harto lo requiere. Desde niño se la diagnosticaron pero hasta ahora está en diálisis hace como cinco meses aproximadamente y ahora necesitamos para el trasplante. El apoyo del líder del barrio ha sido muy importante para la realización de este objetivo y el acompañamiento de la comunidad será determinante para ayudar al menor a tener un riñón nuevo y así cambiar su calidad de vida. Este fin de semana tenemos una actividad programada para un recaudo de fondos, un bingo bazar el domingo 17 de febrero desde las 10 de la mañana en el barrio Alcázar, exactamente en la escuela de nuestro bar. Pues la iniciativa nace realmente porque tenemos un paciente con condición de insuficiencia renal de 16 años y pues la familia y él requieren de un aporte solidario para poder iniciar con un protocolo de tratamiento para trasplante. Los invito a todos este domingo 17 de febrero desde las 10 de la mañana en la escuela Alcázar a este bingo bazar que tenemos. Vamos a vender comida, sancochos, tamales, papas, empanadas, gaseosas, de todo. Este domingo el bingo iniciará a partir de las 10 de la mañana en la cancha del barrio Alcázar, hasta donde podrán llegar los barranqueños a hacer su aporte a ayudar al hijo de esta señora que acude a la solidaridad de la ciudad por la vida y salud de su hijo.